Envolado en el Calvario, el monstruoso amor por mí Todo peso del pecado, sucios pecados, encima el llevó Y en un momento importante, en un instante muy decisivo Fue por él o por mi amado, mi amado Padre, quería a mí salvar Sangre que me da la paz, sangre que me purifica Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús Sangre que me da la paz, sangre que me purifica Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús Despreciado y delatado, el varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión Más angustiado y afligido, hasta la muerte Más angustiado y afligido, hasta la muerte Más angustiado y afligido, hasta la muerte Nosotros nos da el pesebre, del pesebre al calvario y del calvario a mí, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús.